Que con ese amor es mío, te van a sentirme yo, que es tan sano hasta que yo se amo más Pues tu me gusta, yo te tengo, mi lucha es mi genial Y estoy atrapada y no tengo salida, desde lo real y mis fantasías Me robas la calma, naciendo perdida, no puedo negar Es una prohibida El protagonista de mi nueva historia, el que fue el amante si estamos a solas El que se fue, si siempre se apresente, y gasta su tiempo solo y no para hacerme Tu eres tan joven, el amor de mi vida Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Entre golpes y brazos, eso de un deseo, pasión y luna Dos personas que se aman, estando en la cama, hace mil locuras No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos, que se diga de llegar Es que hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo, con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que mi vida tú me quieres, que tu tío me querrás Te río temparos que eres mío, y seré tu día, tu día, pero tengo que lograr Que con su amor es mío, el amor es mío, es canto de otra que yo soy mamá Pues tu me gusta, Dios te dé, mi lucha, mi lucha, mi lucha Me gustas mucho, te gustas mucho, te gustas mucho, te gustas mucho Me gustas mucho, te gustas mucho, te gustas mucho Tarde o temprano, te iré tuyo, mi lucha, mi lucha, mi lucha, mi lucha, mi lucha Que con su amor es mío, el amor es fíjero, es canto de otra que yo soy mamá Pues tu me gusta, tú te gustas mucho, te gustas mucho, te gustas mucho Tardo temprano serás tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho Tardo temprano serás tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo temprano serás tuya y mío tú serás Me vas a ser río y a la chiquitista Y como me gusta que te borces Ay, 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 hoy me regalaron los 20 buqueos Para poder que salga a volver Pasaron los años y yo no sabía Tardo temprano serás tuya y mío tú serás tuya y mío tú serás Tardo temprano serás tuya y mío tú serás tuya y mío tú serás Es fruta prohibida, estoy acostada, yo tengo salida Del reloj real y mis fantasías, de probas del alma, la siento perdida Todo mi tarde, es fruta prohibida Ay chiquitita Amar que ironía, tu viento es tan mía, y hoy ya estás con otra, me has de sufrir Que estoy atrapada y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negar, es fruta prohibida Que estoy atrapada y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fuerza perdida, no puedo negar, que eres fruta prohibida Pero aquí te quiero chiquitito Y vamos a ver cuando se empiezan a animar a bailar al ritmo de los cintibuqueña Hoy se vele Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu temprano se ha enamorado Y no puedo compararte, que yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos, van a decidir, que las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es bueno antes que estamos a solas El que está feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo y no va a ser Tú eres el amor, el amor de mi vida, tú eres el mejor hijo de mis alegrías Cuando estoy contigo no porren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en todas palabras, tú eres el mejor de todos Y por eso te quiero chiquitito Y con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento mami Yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres el mejor de todos, van a decidir, que las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es bueno antes que estamos a solas El que está feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo y no va a ser Tú eres el mejor de todos, van a decidir, que las palabras sobran Tu eres el mejor de todos, van a decidir, que las palabras sobran Tu eres el mejor de todos, van a decidir, que las palabras sobran El que es bueno antes que estamos a solas El que está feliz y siempre está presente Y gasto tiempo solo en tu placerme Tú eres el amor de mi vida Tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en pocas palabras el mejor de todos Claro que sí Y la cumbia es la mejor de todas Para gozarla toda la noche ¡Oh, Ingelele! ¡Oh, Ingele! 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 La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti ¡Oh, Ingele! ¡Oh, Ingele! El horizonte tan grande como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, luna llena canción de amor 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 Por tu lado, yo por ti, corazón, mágico. ¡Hoy se bebe! ¡Hasta la amanecer! ¡Hasta la amanecer! Respondí que peleamos, más vuelo mi amor por él. Hoy estamos unidos, y mañana ni nos vemos. Es un amor tan incendio que vamos llevando entre golpes y besos. Y a veces discutimos, y hablamos de más. ¡Hasta la amanecer! ¡Hasta la amanecer! Entre golpes y besos, eso de un deseo, pasión y lectura. Tus personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras. ¡Hasta la amanecer! 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 Si estoy feliz con él, respondí que peleando Más muero de amor puré Hoy estamos juntos y mañana ni nos vemos Es un amor de un exenio que amamos llevando entre golpes y besos Y a veces discutimos y aprendamos de mal Si me pasa muy lejos, no salgo de eso, no se vuelve ya Me entrego el vencimiento, el sol y el deseo, pasión y desiludad Dos personas que se aman, están en la cama, hacen mi locura Y las siglas y viviendas, no me requeriendo Dios te permito, si me falta él, mi boca sin él, no tiene sentido Por lo entibujeros, mamachita Hoy se debe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!